Bien, vamos a saludar a Soledad, que está en este caso a través de una videollamada en comunicación con nosotros, ¿no? ¿Qué tal Soledad? ¿Cómo estás? Buen día. Nidia, saludos desde aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo estás Nidia? ¿Cómo están chicas? ¿Cómo les va? Hola Soledad. Bueno, bien, bien. Todo bien. Y en este caso, con el propósito aquí en Estudios y aquí en el programa, para comentar acerca de este taller, ¿no? ¿Qué ustedes han organizado? ¿Para quién está dirigido? Vamos arrancando por ahí, Carola o Carolina. Está dirigido para todo público, porque hoy, digamos, la comunicación en sí es desde un docente, desde un alumno que tiene que dar una charla, desde un político que da un discurso, desde todos que nos comunicamos día a día para realizar esa interacción con el otro o con los otros, para tener una buena comunicación, un buen entendimiento de esto. Ajá. ¿Cómo estamos en lo que es la comunicación entre nosotros, Soledad? Bueno, ¿cómo estamos? Yo creo que muchas veces nos encontramos con varios inconvenientes. Por un lado, hay una efervescencia, mucha espuma, mucha ebullición, y los vínculos se están construyendo un poco de forma friccionada, ¿no? Entonces, eso no está bueno, por un lado. Y por otro lado, muchas veces nos encontramos con una brecha entre esos resultados que nosotros deseamos alcanzar con los que efectivamente alcanzamos. Para las dos cosas nos sirve la comunicación. La comunicación es un puente que nos vincula con otros, que nos vincula con otros y que nos acerca hacia nuestro futuro y hacia esos resultados que logramos. Me encuentro con muchas personas en los que hacer un curso de comunicación oratoria les ha transformado la vida. Les ha permitido establecer vínculos más armónicos, pero también animarse a alguien que no podía decir una palabra en público. Ahora es un activista político, otros que se largaron en las redes, otros que hacen que sus negocios exploten y se incrementen de manera positiva. La comunicación es algo fundamental y lo que sucede es que muchas veces vamos a las instancias de comunicación a hablar como venimos, como viene el día, como estamos con nuestras emociones, sin detenernos un momento a pensar qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Entonces, cómo estamos con la comunicación, creo que podemos mejorar mucho. Claro. Estamos, digamos, como estamos a nivel social, el ánimo que nos embarga por todas las cosas que vivimos a diario y la falta de formación, como decías, Soledad, de saber que algo es una herramienta tan importante que debemos modelarla, debemos cultivarla. ¿O no es así, Carolina? Sí, eso pensé yo. Muchas veces subestimamos, ¿no?, esto de practicar algo para... A ver, a ver, a ver si está saliendo. A ver. Sí. Bueno, a ver, sí. Respóndeme vos, Carola, por ahora. Bueno, sí. Lo que siempre hablábamos hoy, por ejemplo, veníamos dialogando de lo que es hoy, esta semana o estos días a nivel política, ¿no? Sí. De la gente que escucha y repite de acuerdo a lo que dice el otro y también no tener esa información. O sea, a mí me gusta cuando me comunico saber de lo que estoy diciendo y de la forma que me voy a comunicar con el otro, entenderlo, esa empatía que necesitamos, el saber escuchar, la importancia de saber escuchar y de cuando a veces nos preguntan, tomarnos el tiempo o ese silencio para pensar realmente lo que tenemos que responder. No responder lo que se nos ocurre rápido en la cabeza, sino decir, a ver, realmente, ¿qué le quiero responder? Siempre se dicen, por ejemplo, cuando nos invitan a una reunión y a veces, la verdad que no tenemos ganas de ir y decir, mirá, no tengo ganas de ir porque hoy necesito estar tranquilo en mi casa. Y esa forma de comunicar, estamos hablando de una invitación social a un amigo que no es porque no quiera, sino en ese momento no siento esa necesidad. Comunicarlo. Claro. Saber cómo decirlo, ¿no? Exacto. Saber cómo decirlo, cuál es la manera más correcta, ¿no? Para expresar eso que queremos transmitir, ¿no? No así como nos salga, ¿no? Y a veces eso, que nos salga como nos salga, es como que genera algunos problemas, ¿no? Algunas torpezas con los otros, ¿no? A ver, Carolina, sí. En vez de estar respondiendo. Ah, no, no. No, no. Ah, ya lo solucionamos. Ya me dice que lo solucionamos. Bueno. Carola, o vos así, soledad. Soledad. Sí, en esto que traía Caro, me parece súper importante y también la pregunta que vos haces, ¿no? A veces no solamente no lo planificamos, sino que además vamos dando por sentados cosas o no sabemos bien cómo decirlo, o no sabemos qué herramientas o qué debemos considerar al momento de comunicarnos con nosotros. Y a veces son tips súper fáciles que podemos empezar a incorporar y solamente es esto de aportarle conciencia. Caro le dijo algo súper importante que es el saber escuchar. Gran parte de la comunicación empieza en este momento de saber escuchar. Pero lo que generalmente estamos haciendo es que estamos ahí pendientes para ver qué respondemos. ¿Dónde metemos nuestra verdad? ¿Dónde metemos nuestra razón? Cuando lo más importante es entrar a esta danza que es conversar con el otro. Esa es la comunicación. En la medida en que yo te voy escuchando, me predispongo a ser transformado por tu palabra y si yo entro a esta charla, también vos te estás predisponiendo a ser transformado. Esa es la comunicación. Y a veces hay que saber danzar. Hay que saber registrar los movimientos del otro. Ver que si le hago dar una vueltita y me pisa y por ahí no viene, tengo que probar otra técnica. Poder tener ese registro, poder tener esa atención es fundamental para que podamos construir algo nuevo. Eso nuevo que ocurre en el encuentro con el otro. Y esto sirve mucho para todo lo que son las relaciones, las relaciones laborales, cómo dar feedback, cómo poner límites y cómo hacerlo de manera asertiva sin generar conflictos, por ejemplo, cómo decirle a un colaborador que a veces parece desmotivado, que está teniendo prácticas de llegar tarde, de no tratar bien a sus compañeros. ¿Cómo ingresamos a esas conversaciones? Trabajo mucho con líderes ayudándolos y entrenándolos en esto de poder dar feedback. Bueno, lo que nosotros vamos a estar viendo, el 11, es todo lo que es la base de la comunicación consciente para poder tener conversaciones más efectivas. Tanto a nivel personal, si quiero tener una presentación en redes o si tengo una entrevista laboral o si tengo que comunicarme con mis compañeros de equipo en la facultad, en el colegio o en el trabajo. Porque es una metodología que es común a todos, a todas las situaciones comunicativas y que nosotros las vamos a ir abordando o las vamos a ir adaptando según cual sea la situación que se nos presente. Está bien, está bien, Soledad. Bueno, ahora vamos a permitir a Carolina. Caro, y todo esto que ha venido diciendo a Soledad, pero ¿cómo hacemos con aquellas personas que solamente hablan ellas? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No les ha pasado estar con gente que hablan ellas, hablan ellas nada más? O sea, por ahí te dan un bocadillo y te cortan la necesidad de hablar, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay mucha necesidad como de esto de reaccionar, no de hablar. Ajá. No de responder, sino que salgo con todo lo que tengo, todo lo que te traigo, con todas mis emociones, sin pensar de dónde viene todo eso, ¿no? Por eso lo de comunicación consciente, ¿no? Para uno estar presente en la comunicación tiene que ser consciente de qué le está pasando también, ¿no? Hay un montón de emociones que están generando toda esta verborragia que vos comentabas. Me ha pasado justamente hace poquito que estaba una persona que hablaba, bla, 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 bla. Y yo digo, ¿y dónde está la conciencia, no? De todo lo que estoy diciendo, ¿a dónde quiero llegar con todo lo que estoy diciendo? Bueno, es fundamental, creo, a estos parates, por eso nosotros planteamos estos entrenamientos, porque son necesarios los parates de decir, ¿desde dónde digo lo que digo y para qué lo digo, ¿no? Claro, claro, claro que sí, ¿no? Qué cuestiones tan básicas, ¿no? Tan básicas en la comunicación de todos nosotros y a la vez también complejas, ¿no? Porque hay que saber cómo manejar, cómo existir, digamos, si hablo mucho, algo debe pasar en mí. O si no hablo nada, también algo debe pasar en mí, ¿no? En los extremos hay situaciones que hay que atender, como así también, bueno, lograr el equilibrio no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil, ¿no? No, 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 yo creo que también seguimos la corriente por ahí, ¿no? Todos andamos muy acelerados, estamos, y no, no frenamos, no sabemos frenar o no nos permitimos frenar porque también tenemos una cultura que ser productivo y estar todo el tiempo haciendo, 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 es como que si fuera el ideal. Y en realidad creo que el ideal es estar conscientes primero, ¿no? De dónde estoy, qué estoy haciendo y para qué quiero hacerlo que hago. Tal cual, tal cual. Bueno, bien, Soledad, entonces tenés, bueno, antecedentes, ¿no? En esto de brindar talleres, comentame acerca de tu currículum para que quienes nos están mirando, nos están escuchando, bueno, se interesen y se sumen, digamos, al taller el 11 de noviembre. Bien, bueno, sí, para contarles un poco de mí, yo soy comunicadora, mediadora, trabajo en comunicación desde hace ya 25 años, más o menos, y específicamente en lo que es comunicación interpersonal desde hace 10. Entreno en habilidades del liderazgo a distintas personas, entre ellos soy entrenadora de liderazgo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el año pasado di una charla TED que tiene que ver con cómo podemos convivir sin etiquetas, que ese es uno de mis grandes tesoros, si se quiere, porque ahí puse mucho de mis habilidades como comunicadora, por un lado, y por otro lado de mi sentir en relación a los vínculos y a la construcción de relaciones. Así es que, bueno, ese es un poquito quién soy yo, y verdaderamente los quiero invitar porque es valiosísimo que podamos empezar a establecer unos vínculos de un lugar mucho más consciente. Yo tengo un mantra que es comunicación, lenguaje, perdón, corporalidad, lenguaje, emoción. Estos tres dominios se determinan entre sí mutuamente todo el tiempo. Cuando nosotros empezamos a poner conciencia, esto de lo que traía Carolina recién, a nuestra comunicación, al desde dónde nos comunicamos, nos va a permitir tender esos puentes mejores, que nos ayudan a construir mejores relaciones con otros y acercarnos de una manera más efectiva al resultado que sea que están buscando. Y casi que les digo, garantizado. O sea, no van a tener dudas de que van a mejorar y eficientizar sus resultados. Claro, claro que sí. Dijiste entonces corporalidad, dijiste emociones, dijiste... Lenguaje. Ah, lenguaje, lenguaje. Ajá. Bien. Bien. Así como emocionamos, así como emocionamos, así como nos sentimos, nos vamos a estar expresando. Pensá cómo es tu corporalidad cuando estás triste, cuando estás enojada. Y pensá cuáles son tus palabras en esos momentos. Yo no soy psicóloga, no puedo trabajar sobre las emociones directamente, pero sí puedo trabajar sobre los síntomas, que son el lenguaje y la corporalidad. Entonces, sobre eso vamos a trabajar un montón. Bueno, muy bien, ¿eh? Si le analizamos una tonadita cordobesa, mejor todavía. Así es. Bueno, te está hablando una cordobesa, por eso lo resalto. Aunque no tengo mucha tonada, pero nací ahí en mi Córdoba amada, por supuesto. Bueno, qué lección entonces será conocerte. Bueno, bueno, chicas, ¿cómo tienen que ser las personas que quieran sumarse a esto? Me dicen que van a ser muchas. En estos tiempos tan tormentosos que vivimos los argentinos, que se reflejan nuestras emociones, no caben dudas. Y hasta en nuestra corporalidad, como dice Soledad. Sí. Bien, nosotros estamos tomando las intervenciones a través de Instagram, en hacecargo.ok. Ahí tenemos directamente a Eventbrite, que pueden comprar su entrada o pueden comunicarse con nosotras para que le pasemos un cerebro y pueden hacer la trampa. Bien, ¿dónde se va a llevar a cabo el taller? En Fundación Solidaridad, sí. Fundación Solidaridad, ahí está. En ese sitio va a ser el taller, el sábado 11. ¿A qué hora? 9.30, es de 9.30 a 16.30. Va a haber un corte a las 12.30 de una hora y retomamos 13.30. Para que uno pueda ir a almorzar o ir a comer algo, disfrutar un poquito. Seguro. Expandirse mientras un mínimo break, después volver para terminar el evento por la tarde. Bueno, Soledad está muy contenta de venirse a Crespo. Bueno, gracias a las tres. Gracias a las tres, muy interesante, muy necesario para mucha gente. No solamente porque tenga que, no sé, vender un producto o vender su empresa, ¿no? Sino, como decía Soledad, comunicarse con los demás, que está siendo complejo, ¿eh? Está siendo complejo. Hay mucha efervescencia entre todos nosotros por lo que vivimos. Hay como mucha violencia a flor de piel, ¿no? Sí. Y tenemos que como que cuidar esos detalles, ¿no? Los gestos, las palabras, también las emociones, ¿no? Como va a comunicar. Gracias, ¿eh? Mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Que estén muy bien. Muy bien. Bueno, así entonces esta propuesta, sábado 11 de noviembre en Fundación Solidaridad, calle 25 de Mayo y Alverde. Vamos a dejar una línea de contacto, 3434, ¿sí? 052555. ¿Sí? ¿Es de uno de ustedes? ¿Sí? Bien, bien, bien. Para comunicarse. Vamos a la pausa publicitaria. Ya volvemos. Noborn, noz pluca. No.